¿Qué pasa puntualmente con las cámaras de vigilancia? Los sistemas de videovigilancia que se están implementando en este momento permiten grabar voz y permiten grabar sonido en general y permiten grabar video. ¿Qué ocurre con estos sistemas nuevos en este momento? Que las cámaras tienen unos nuevos sensores que permiten el reconocimiento de la persona solamente por los mecanismos de filmación que tienen conectados a través de servicios especiales de software donde hay unos reconocimientos faciales que se pueden realizar para realmente activar y esa es la razón de ser de estos sistemas, el monitoreo y la seguridad por mecanismos mucho más avanzados. Entonces, cuando vino el Papa Francisco a Colombia, se activaron una serie de sistemas de seguridad de tal manera que ocurría esto que estamos viendo en este momento. Las videocámaras o las cámaras de seguridad, los sistemas de videovigilancia se activaron y empezaron a filmar a las personas, los transeúntes, a las personas que estaban cerca de los lugares donde iba a estar el Papa Francisco. Estos sistemas estaban conectados con los sistemas de seguridad de Interpol, FBI, CIA, bueno, lo que fuera y al estar interconectados generaba alertas en el momento en que existieran personas que estuvieran en bases de datos señaladas como personas con algún tipo de peligro potencial que hayan sido, por ejemplo, asesinos y estén registrados en estas bases de datos que hayan sido secuestradores, que hayan sido, que tengan algún tipo de indicador crítico o que pueda indicar algún tipo de alerta o estado sospechoso en ese momento. Si hacemos esto, vamos a poder controlar la masa de personas que están alrededor agolpadas a los dos lados de las calles para poder hacer el seguimiento del Papa, en este caso. Pero imagínate que eso lo estén haciendo ya de manera diaria, a toda hora, están vigilando todos los movimientos que tú tienes y así como a ti te vigilan, tú también puedes llegar a implementar este tipo de sistemas y vigilar a los demás. Entonces, cuando tú grabas por video y por audio a una persona, tú no solamente la estás determinando físicamente como es, sino que también puedes hacer procesamiento o tratamiento de los datos de ella. En este caso, los datos es la fisionomía de esta persona capturada en video o las ondas de la voz capturadas en audio para procesarlas a través de software que te va a llevar a algún tipo de resultado o de análisis particular. Entonces, no es solamente la capacidad de filmar, es que a través de las filmaciones podemos entender que hay muchas otras formas después, o subyacentes a esta, de poder controlar y hacer verificación de los datos capturados. Por eso, hay que tener mucho cuidado en dónde nos están filmando y qué tipo de datos estamos dejando nosotros regados a lo largo de nuestro andar. Y así mismo, cuando capturamos los datos de terceros, tenemos que tener claro cómo lo estamos capturando, para qué lo estamos capturando, qué estamos haciendo con esta data recolectada y cómo estamos haciendo para cuidar la data que estamos recolectando.